En el vecino país, nuestra compañera Viviana González conversó con algunos haitianos radicados en la República Dominicana para conocer más o menos cómo se encuentran sus familiares, en qué condiciones están en estos momentos. Vamos a ver. Un terremoto de magnitud de 7,2 sacudió a Haití la mañana del pasado sábado. Algunos haitianos radicados en el país aseguraron tener comunicación con sus seres queridos. Paso allá, pero la familia mía está bien allá, yo no sé qué pasa ahí. ¿En qué parte de Haití vive tu familia? Yo, el puerto príncipe. ¿En el puerto príncipe? Sí, esa es mi nación que pasó allá, pero yo no sé. En verdad, en verdad, es bueno, claro. Te duele. Te duele, en verdad, que pasó allá, en verdad, pero la familia mía no. Tú me entiendes. El terremoto pasa en Haití, el no pasa de Jacomel, yo soy Jacomel. El pasador, el pasador, el sur, gracias a Dios, la familia mía. Ayer, luego de ese terremoto, ¿tuviste comunicación con ellos? Sí, yo comunicaba con mi familia. ¿Y qué te dicen ellos? Él está bueno, gracias a Dios. ¿Las viviendas de tus familiares allá quedaron intactas o hubo alguna destrucción por la parte de ellos? No, él no, él no es decapotado, no, es abuelo. Tras el terremoto en Haití, el pasado sábado, ¿cómo se encuentran tus familiares? ¿Familia? Sí, en Haití, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿También? ¿No fueron afectados tras el terremoto? No, no tienen afectados. ¿En qué parte de Haití vive tu familia? Mi mamá y mi papá. ¿Dónde viven ellos allá? De Ghanis. Mientras que una señora nos relató que una tía se encuentra hospitalizada. Sí, yo tengo una tía mía que dice que se partió dos piernas. ¿Y los demás familiares de usted allá en Haití, cómo se encuentran ellos? Ay, todavía está buscando, no encontré. Ay, sí, no encontré. ¿En qué parte de allá vivía? Papueteando. ¿Qué mensaje le manda a su familia? Ah, mensaje que manda muchos saludos y entonces me va a hablar para ellos. Él me va a mandar algo, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!